En su novena visita a la delegación Azcapotzalco, el candidato del PRI a la jefatura de gobierno capitalino, Miquel Arriola, ofreció acabar con la inseguridad, robos y asaltos que aumentaron con los casi casgos de Morena y Dolores Padier. Luego de reunirse con vecinos, Arriola recorrió el mercado Azcapotzalco, donde ofreció resolver la inseguridad. A través de la instalación de cámaras de vigilancia y alumbrado público, además de fomentar créditos para ampliar o poner un negocio. La inversión en las micro, pequeñas y medianas empresas es apostar al desarrollo económico y a la riqueza que representan, el gran motor de desarrollo de la Ciudad de México, afirmó el candidato del Partido Humanista a la jefatura de gobierno capitalino, Marco Rascón. Ofreció que de ganar las elecciones de julio próximo, terminará con 180 trámites que regulan la apertura y operación de los establecimientos mercantiles de barrio, pues ese sector empresarial concentra 97% de la fuerza del trabajo, que le da riqueza y sustentabilidad a la capital. También señaló que fusionará las Secretarías de Ciencia y Tecnología y de Desarrollo Económico para crear un nuevo organismo que reoriente los apoyos y se garantice el impulso a los micros, pequeños y medianos negocios. La candidata a la jefatura de gobierno del Partido Verde Ecologista de México, Mariana Boyd, se comprometió ante mujeres a aumentar la seguridad, especializar a policías en el tema de acoso sexual, colocar botones de pánico en vagones, hacer mayor difusión de los módulos de denuncia especializados para mujeres, así como incrementarlos. La banderada del Partido Verde Ecologista de México realizó un recorrido por diversas estaciones del sistema de transporte colectivo Metro para escuchar a las mujeres en torno al tema del acoso sexual, robo y asalto. Tras destacar la necesidad de invertir en educación para atacar la desigualdad y marginación, la candidata de Nueva Alianza a la jefatura de gobierno Purificación Carpe Inteiro se comprometió a gestionar ante la Federación de Descentralización Educativa en la Ciudad de México, en reunión con un grupo de maestros integrantes de Nueva Alianza y la dirigencia local de su partido para evaluar los resultados obtenidos durante su participación en el segundo debate por el gobierno capitalino. También refrendó su compromiso de poner en el eje de su plataforma electoral el tema educativo y de apoyarse en la estrecha colaboración del magisterio. La candidata independiente a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Lorena Osornio, asistió al foro de reflexiones del debate chilango, donde reiteró su intención de integrar en su equipo a un secretario de Seguridad Pública, elegido por los habitantes de la capital del país. La candidata pidió a los ciudadanos que se involucren en la política, ya que así será más viable la construcción de una ciudad libre de corrupción. La candidata a la jefatura de gobierno de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, se pronunció en contra de la pena de muerte en el país, así como de la reducción de la edad penal de 18 a 16 años. La candidata de Juntos Haremos Historia dijo que de llegar a la jefatura de gobierno, no permitiría que se ejerza la fuerza pública en contra de las libertades de los jóvenes y prometió que tampoco se les criminalizaría. Durante el mitin prometió a los jóvenes la creación de cinco planteles de educación media y diez de nivel superior, además de crear 300 espacios culturales alternativos y llevar a cabo cinco magnos eventos culturales al año. A ocho meses del sismo que afectó a la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre, la candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, publicó en su cuenta de Twitter que durante todo el día cedería sus redes sociales para dar voz a todos aquellos que no han sido escuchados, a los padres y madres afectados del colegio Repsamen que exigen justicia y han sido ignorados por las autoridades. Notimex